Este escándalo comenzó por culpa o por causa de una consultora llamada Cambridge Analytica Básicamente lo que hizo Facebook fue proveer a esta empresa datos personales de 87 millones de usuarios de su plataforma ¿Qué significa esto? Por ejemplo, digamos que hace un minuto estoy hablando con un amigo acerca de irme de vacaciones a Miami E inmediatamente unos minutos después me aparece publicidad de viajes a Miami Espeluznante, ¿no creen? Pues bueno, de eso se trata básicamente todo este escándalo Facebook ha estado vendiendo información de sus usuarios para fines publicitarios Pero no es nada raro, créanme que no es la única empresa que hace esto Entonces, ¿qué pasa? Pues que se ha hecho público Ya saben que hay muchas cosas que todos conocemos pero que no salen a la luz pública Y cuando salen a la luz pública pues ocurren este tipo de escándalos Con lo de Facebook creo que era algo que nos sospechábamos hace mucho rato ¿No te parece curioso que estés hablando con tu amigo acerca de un auto rojo Y dos minutos después te aparezcan autos rojos por todos lados en internet? Pues bueno, básicamente de eso se trata este gran problema ¿Qué ha sucedido? Pues Mark Zuckerberg, creador de Facebook Ha tenido que compadecer ante el Senado de Estados Unidos ¿Por qué ante el Senado? Yo también me lo pregunto No sé por qué ante el Senado y no la Fiscalía o algo por el estilo Pero bueno, y en el Senado básicamente ha dejado claro varias cosas Primero que esto sí se hace, lo confirmó Y también que los usuarios tienen la posibilidad de desactivarlo Otra cosa que ha dejado claro Mark Ha sido que cabe la posibilidad de que se abra una versión de pago de Facebook O una opción de pago de Facebook Que prometería mayor seguridad a sus usuarios ¿Esto por qué? Pues sencillo Facebook se mantiene de la publicidad ¿De dónde crees que salía el dinero, no? Pues bueno, la publicidad en Facebook se maneja de la forma que he dicho anteriormente Mediante la recopilación de datos personales de los usuarios Para así poder mostrarles publicidad, entre comillas, relevante para ellos Entonces, al ya no tener publicidad Facebook tiene que mantenerse de algo ¿Saben que mantener un sitio web cuesta mucho dinero? Pues bueno, lo que harían sería cobrar una mensualidad O no sé cómo sería en realidad Sería cobrarle a los usuarios Y ese dinero pues libraría lo que cobrarían por publicidad Esta es toda la información que hay por ahora Y bueno, más adelante les estaré informando de lo que acontezca Y más detalladamente de todos y cada uno de los componentes de esta polémica Esto ha sido todo por hoy chicos Si les ha gustado el video no olviden dejar su me gusta Compartirlo y suscribirse al canal Para más videos de tecnología e información general Nos vemos luego y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!